Bienvenidos a un nuevo directo Hola ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo Estamos aquí en modo carrera de Chelsea Y vamos a seguir con esta serie Un nuevo directo hoy, episodio número 4 aquí en Twitch Episodio 13 En Youtube Y nada, vamos a darle caña aquí a Chelsea ¿No? Vamos a estar aquí No sé cuánto tiempo voy a estar Vamos a ir hablando durante el directo de un tema Ahora cuando ya Estemos animados a la cosa en el chat Pues, no sé Tengo algunas preguntas que hacer, la verdad Porque no tengo muy claro por dónde llevar El canal y eso Bueno, ya hablamos ahora Vamos a ir empezando con el Chelsea Chelsea que tenemos aquí Esto es lo que tenemos ahora mismo en el Chelsea Dinero, pues dinero hay Dinero, dinero hay Dinero bloqueo, dinero para yo coger Hacer un fichaje Y mejorar más la plantilla Ahí Veremos si en el día de hoy Lo hacemos o no, ¿vale? Pero, bueno Podría llegar algún jugador que mejore Lo que ya tenemos En este momento Mira esas oposiciones Por fin me dejan verte Bueno, pues sí Pues ya Ya parece que sí Por lo que dices Leo que sí Que ya puedes verme Pues nada, pues Pues aquí estaremos Aquí estaremos No diariamente, pero Pero bueno Tres, cuatro veces por semana Estaremos Estaremos por aquí Liados Bueno, vamos a ver el Chelsea Sí, porque No sé si voy a hacer fichaje La verdad La verdad es que, claro Como estoy prácticamente una semana Entre directo y directo Hay veces que me pierdo un poco No sé si tenía yo pensamiento De hacer algún fichaje Pero dinero hay Creo que hablamos de traer un lateral O un central para el equipo Creo La verdad Tampoco me hay mucho caso Pero creo que Creo que sí Creo que ese tema se comentó Claro Un central que mejore a Thiago Silva La verdad es que estaría bien No vendría nada mal Un central que mejore a Thiago Silva O un lateral que mejore a A César Azpilicueta Podríamos ir al mercado Podríamos intentar traer A uno de estos centrales Joe Gómez Romagnoli Marquinhos Sule Leglet también estaba por aquí Leglet demasiado caro No nos llega Un titía fichado por el Nápoles La verdad es que no sé Qué podríamos hacer Si hoy porque domingo Con el examen 14 Me da que poco voy a poder estar Pues sí La verdad que sí Si lo tienes tan próximo Pavar también Es una opción Ficharlo como central No como lateral Porque como lateral Es un jugador demasiado lento Lo vemos aquí Pavar, Pavar, Pavar Esta tiene 69 de velocidad Y 68 de aceleración Pavar es un jugador lento Para jugar de lateral Por eso Pavar Si quisiese ir a por él Sería como central Aunque tenga de posición lateral Pero le haríamos la reconversión A central La verdad es que no sé Qué podríamos buscar en el mercado Pero hay bastantes opciones Jimenez Jimenez por ejemplo Lo vamos a descartar Porque ya lo fichamos Con el Inter Y creo que es el único Que descartamos De primeras es el único Que descarto El resto podría venir Cualquiera Incluso un Giorgio Chiellini Que acaba contrato Y podría llegar gratis La próxima temporada ¿Puedo fichar a Chiellini Para ahora? No, no puedo fichar a Chiellini Para ahora Esto habría sido Una opción muy interesante Que hubiese incluido este año La de fichar A un jugador Que acaba contrato En el mercado de invierno Sigue sin dejarte hacerlo Y nada Pues nos jodemos Pero mirad Giellini Tiene 18 de valor Imaginaos que lo puedo fichar Por 10 En este mercado de invierno Pues oye Pues estaría muy bien Pero no No es posible Menuda vuelta Te marcaste las historias De Instagram Sí, sí A tope A tope A tope con Con la calistenia Bueno, a ver No me lo puedo creer Por favor No, no Que no Vamos a ver 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 Esto de que se quede pillado el juego Esto va por días Esto va por días Y parece que hoy Es día de que se quede pillado Hoy Día Hoy, domingo 1 de noviembre Parece que es día de que se quiera quedar pillado Porque llevamos aquí No sé ¿Cuándo fue el último directo que se estuvo quedando pillado? Hace dos semanas En estas dos semanas Yo he jugado Y no ha pasado nada Hoy parece que es día de que le apetece quedar semillado Nada más empezar ¿Cuánto llevamos? ¿Qué llevaba? ¿Dos minutos ahí mirando centros de traspasos? ¿Y se ha quedado pillado? Voy a quitar esto Me voy a quitar esto porque se pone la cosa seria Se pone la cosa seria Tenía frío Tenía frío Pero se está poniendo la cosa seria Se está poniendo la cosa seria La última vez que se estuvo quedando pillado el juego Fue hace dos semanas Desde entonces todo bien ¿Qué pasa? ¿Que hoy también le apetece quedarse pillado? Porque sí Esperemos que no Esperemos que no Que sea algo puntual Y que el juego no me vaya Y que el juego no me vaya a estar tocando los huevos Porque es que no me apetece Es que no me apetece Que me estén tocando los huevos ahora Con que se quede pillado esto Ni siquiera había guardado No he hecho nada No he hecho nada Babadísimo decía Ya te has calentado No, no, sí, sí Como para no calentarme A ver Volvamos al tema central O lateral Deberíamos fichar a alguien Dinero hay Para el lateral quizá Podríamos Tirar todavía con azpilicueta Y confiar en la progresión de James Pero para el puesto de central También está Está Pamecano Pero es que Thiago Silva Es cuestión de tiempo que salga De hecho No sé si lo tengo Tengo transferible a Thiago Silva Y si sale Thiago Silva Nos quedaríamos con tres centrales Entonces Tiene que venir uno sí o sí Vamos a ir a por un central ¿Qué me recomendáis? Lo que tenemos ahora en el centro de traspaso No voy a buscar a unos jugadores De lo que tenemos por aquí ahora mismo ¿Qué me recomendáis para el puesto de central? Descartando al Englet Que por precio no puedo ficharlo Un Titi que Que ya ha fichado por el Nápoles Lo vamos a dejar en Nápoles Cundé El club no venderá jugador Ya le hemos fichado a Diego Carlos Al Sevilla No lo voy a llevar también a Cundé Marquinhos Marquinhos no nos llega No nos llega para fichar a Marquinhos Sule Creo que estaríamos ahí ajustados Está Joe Gómez Está Alesio Romagnoli Mira Romagnoli Como central Zurdo Me parece una buena opción Joe Todos me recomendáis a Joe Gómez Joe Gómez Venga Podríamos ir a por Joe Gómez Ha fichado por el Arsenal Es cierto Pero Bueno Puedo pasar completamente de eso Puedo pasar completamente De que haya fichado por el Arsenal Y ficharlo yo Romagnoli le tengo en el Football Manager Buen jugador Buen jugador Romagnoli Me parecía una buena opción Con central el Zurdo Pero todos me decís O todos me recomendáis a Joe Gómez Vamos a ir a por el inglés Sin que al juego se le vaya la cabeza Metiéndome a Canté la operación Claro Sin que se le vaya la cabeza al juego Por favor Insisto Con 50 millones Van a pedir bastante más Pero 80 y un 10% Vale Te dejo el 10% si quieres Y te bajo a Te bajo a 60 Te bajo a 20 millones 75 y un 10% Has bajado Y yo te voy a insistir en 60 La verdad No voy a subir mucho más de 60 Necesita tiempo Piénsatelo Sigue los entrenadores calvos Sigue los entrenadores calvos Si te sale muy caro Mira Romagnoli Pues mira Pues es una buena opción Negociar por Romagnoli Y ver cuánto nos costaría Fichar a Romagnoli Vamos a mirarlo Voy a iniciar en 50 Iniciamos en 50 Vale Adiós Yo Gómez Es que No hay punto de comparación Es que no No hay punto de comparación Tío El Arsenal me está pidiendo 80 millones Con 60 Se ha ido a pensárselo Y Romagnoli me va a costar 50 Creo que aquí no hay No hay comparación posible Aquí Vamos a ir a por Romagnoli Vale La opción es Romagnoli La opción es Alessio Romagnoli Central del Milan Italiano Si no me equivoco Zurdo No me equivoco Es Zurdo Que no tenía ningún central Zurdo Y Va a ser la alternativa A Thiago Silva Y junto con Upamecano Tienen que formar La pareja de centrales El futuro Porque al final Diego Carlos No es un central joven Diego Carlos viene Viene para estar Dos, tres temporadas Cuatro quizá A un nivel muy alto Pero entre Upamecano Y Romagnoli Lo van a pasar O al menos es la idea Cinco años de contrato Para Upamecano Rol importante Viene a ser Tercer central Viene a ser tercer central Porque realmente El segundo Supamecano Aunque este Thiago Silva Por ahí Cláusula Vamos a meter una cláusula Así de locura De 300 millones Vale Bien Y por último El sueldo No me gusta 83 Que sean 80 Que sean 80 Son 80 Pues Alex y Romagnoli Fichado Ojo El valor El valor El valor Por favor 45 y medio Puede ser Quizá lo sacan más barato Que 50 Lo he pensado Cuando me aceptan de primera Siempre pienso en Oye Y si lo intento otra vez Pero Pero normalmente Cuando hago eso Sale mal Vale 50 y medio Pues Alesio Romagnoli Nuevo central del equipo Para acompañar Upamecano A Diego Carlos Y a Ficayo Tomoni No a Thiago Silva Que está transferible Está transferible Y espero que salga Vale Pues ahí está Ese fichaje de Alesio Romagnoli ¿No debería ser Segundo Romagnoli Tercero Upamecano? En valoración Ahora mismo Van iguales La verdad Y de potencial Pues de potencial No sé cómo andan De potencial La verdad es que no tengo ni idea ¿Cómo andan de potencial? Chelsea Un momento Un momento Me estoy mirando Upamecano de potencial Tiene 90 Upamecano tiene 90 de potencial Romagnoli creo que tiene un poco menos 90-89 Sí, 89 Romagnoli Mira, Thiago Silva Lo voy a quitar ya aquí Porque Lo voy a quitar ya aquí Thiago Silva Es que ni lo voy a convocar ya Porque no tiene ningún sentido Y a ver Realmente vamos a hacer muchas rotaciones A igual quien sea el titular En los partidos gordos Pues ya veremos Diego Carlos Funciona muy bien aquí Diego Carlos Como central izquierdo Aunque sea diestro Un poco como Sergio Ramos De momento lo vamos a dejar así Romagnoli que acaba de llegar No tiene soltura De momento que se quede Todo un buen suplente Y ya iremos rotando Siempre vamos rotando Entonces Iremos cambiando mucho Entre estos tres centrales Diego Carlos Supamecano Romagnoli E iremos formando Diferentes parejas De momento De inicio Diego Carlos Supamecano Pero habrá partidos Que sea Upamecano Romagnoli Y habrá partidos Que sean Diego Carlos Romagnoli E incluso partidos En los que se puede Por ahí Fikayo Tomori Vale El fichaje del central Este ha hecho Dinero Lo que es dinero Nos queda poco Pero podemos fichar Jóvenes promesas Porque lo he leído Por comentarios Y porque tenemos La nueva posibilidad Con la última actualización De fichar jugadores Y cederlos En este mismo mercado De invierno Y eso es una posibilidad Muy muy interesante Así que Vamos A ir Al centro de traspasos Porque creo que teníamos Alguna por aquí Giovanni Reina Me ha aparecido Ver por ahí antes A ver Sí Giovanni Reina Que en principio Ah vale Vamos a esperar Vamos a esperar Con Reina Vamos a esperar Sí Vale pues Nada Vamos a esperar A conocer el valor del jugador Cuando conozcamos El valor del jugador Lo intentamos traer Hola ¿Cómo estás? ¿Me perdí algo? Pues no Llevamos poco tiempo Bueno He fichado Romagnoli Sí Te has perdido El fichaje de Romagnoli Como central Como tercer central Del equipo Vale Después del fichaje de Romagnoli Vamos a ir a enfrentarnos Al Manchester United Y antes del partido Contra United Os hago unas preguntas Os voy a hacer un examen Atentos al chat Atentos al chat Examen Examen rápido Examen sorpresa Nada Pero en serio A ver Os comento He estado mirando Como están funcionando Los vídeos en Youtube Vale Y realmente Los vídeos Estos que hago resumidos De los directos Tienen poco apoyo Tienen poco apoyo Y a mí son vídeos Que me cuesta bastante tiempo Preparar Estamos hablando De que De un directo De tres horas Yo a lo mejor Tengo que estar Hora y media Dos horas Para editarlo Y preparar esos Tres vídeos Resúmenes Para que después Tengan el apoyo Que tienen Son mucho más vistos Los directos De tres horas Íntegros Que después De esos vídeos Entonces creo que No voy a hacer más Esos vídeos Vale Y al margen De no hacer más Esos vídeos Pues ¿Qué pasa? Que si no hago más Esos vídeos Hay menos contenido Para Youtube O menos Vídeos Para poder subir Diariamente Contenido a Youtube Entonces He pensado en una cosa Y es Coger los directos De tres horas O Los directos El tiempo que sea Porque esa es otra Puede que también Reduzcamos un poco El tiempo de los directos Coger los directos Y dividirlos En partes Íntegros Sin cortes ¿Vale? En vez de subiros El directo de tres horas Pues subiros Cuatro vídeos A lo mejor A lo mejor Un directo de dos horas Pues cojo cuatro vídeos De media hora Es lo que creo Es lo que creo Que voy a hacer Porque al final Esos vídeos a mi Me llevan muchísimo tiempo Y después Los vídeos Fuesen apoyados Y tal Pero Si es que después Veis más Ya no sé Ya no sé Si lo digo Por los de aquí De Twitch O por mi público General de Youtube Pero Veis más Lo que es el directo ¿No? Os gusta ver más El contenido entero Que ver solo El resumen Entonces creo que voy a hacer eso Si quiero seguir Subiendo contenido diario A Youtube Y quiero dejar De hacer esos vídeos Resúmenes La opción que nos queda Es la de Coger los directos Y Dividirlos en varias partes Y subirlos íntegros Igual que estoy subiendo ahora El vídeo de tres horas Pues en vez de subir uno de tres horas Pues lo subo de media hora O algo así A mi me iba a llevar menos tiempo Esos vídeos Que no eran apoyados Pues Pues dejo de subirlos Y mira que eran vídeos que me gustaban Porque a mi Después si me gustaba ver el vídeo De Que daban vídeos cortos No Ocho, nueve, diez minutillos Y veías ahí un poco El resumen de lo que había sido El directo A mi me gustaban esos vídeos verlos Me gustaban A mi no me suele gustar ver mis vídeos Pero esos vídeos si Porque eran vídeos así Como más dinámicos Veías rápido Todo lo que había pasado Y Y eso Pero Es que al final Creo que no Creo que no Pues nada Pues como veo que apoyáis mi idea Pues nada Pues Hoy Hoy vais a tener El directo del Madrid Del otro día Íntegro Y no lo vais a tener Tendré que prepararlo Tendré que prepararlo por partes Y al margen de eso También deciros que seguramente Voy a cortar el tiempo de los directos Porque tres horas Se me está haciendo pesado A principio A principio sí A principio sí Estábamos aquí muy animados Pero tres horas ya se me está empezando a hacer pesado Se me está empezando a hacer pesado A hacer directos tan largos Así que seguramente estaremos un par de horas Un par de horas Parece un tiempo Ideal Un tiempo perfecto ¿Vale? Son las cosas que os tenía que comentar Seguramente haga un vídeo diciendo Reajustaré un poco lo que es el horario Otra vez del canal Y os diré Pues mira Pues vamos a hacer los directos tales días Y Y los vídeos en Madrid Los vais a tener tal día Tal día Y tal día El Inter tal día Y el Chelsea Pues otros días Y ya está Simplemente quería comentaros esto Por lo que quiero en el chat Apoyáis mi idea Así que nada Gracias Y vamos a continuar ya con el directo Chelsea Tenemos la cara de la cap Tenemos semifinales Sabéis que son a ida y vuelta Sabéis los que hayáis visto la serie completa Que Manchester United Nos pasó por encima Porque nos pasó por encima En el partido de Liga En el partido de Premier Al empezar la temporada Nosotros ahora somos mejor equipo que entonces Eso hay que decirlo también Y yo creo que ni voy a hacer rotaciones Ni nada Vamos a tirar con lo que tenemos A ver United Jugamos en casa primero Jugamos en Stamford Bridge Es importante no encajar gol Y a partir de ahí Pues si no encajamos gol Vamos a tener mucho hecho de cara A clasificarnos Vamos a verlo En simulación visual United que ha fichado a Skriniar Ha fichado a Isco Y ha fichado a Correa Pues vale Pues 4-2-3-1 Del Manchester United Ya lo vemos Sin Popa Sin Bruno Fernández Sin Martial Y sin Marte Alstomford Bridge Chelsea-Manchester United En semifinales De la Carabao Cup Estamos Cerca De De competir por este título Porque el resto Pues el resto no nos vamos a ganar Son títulos difíciles La Champions está muy difícil Que la podamos conseguir Está muy difícil Que podamos conseguir Ganar la Premier Incluso la FA Cup La FA Cup Que En la que tendríamos que tener Varios partidos Varios eliminatores A partido único todavía Esto es lo más cerca Que tenemos de ganar La Carabao Cup Y estamos a A 3 partidos A 3 partidos Estos 12 semifinales Y la final La juega No sé quién la juega Nadie Nadie la juega Voy a dar un poco de agua Y le damos Claro, es que es eso Es que Con los directos de 3 horas ¡Ojo, ojo, ojo! El gol de Timo Werner A pase de De Polpos Va Y estaba leyendo aquí el chat Sí, es que es eso Es que Ya no es por falta de tiempo Es porque Porque acabo Acabo cansado De verdad Acabo cansado Ya Estos últimos directos Cuando veía aquí El tiempo que llevaba Y veía que llevaba Hora y media Decía Tío, todavía me queda la mitad No, era como Tío, no me apetece estar Otra hora y media aquí Y es por eso que Vamos a bajar el tiempo Vamos a hacer dos horitas Y Dos horitas Y goles fuera del juego De De quien ha sido Que creo que ha sido Cavani Dos horitas Yo Me quedo más contento Tengo más tiempo Tengo más tiempo también Porque no voy a tener que Editar esos directos Y Gol de Correa Gol de Correa Pues nada Pues ha marcado United Qué bien Vamos a comentar un poco el partido Falta Hostias Esa falta La voy a pegar yo Y No sé cómo va a salir Pero la voy a pegar yo No sé cómo va a salir esto A ver A ver No voy a darle ningún efecto Me ha salido desviada Me ha salido desviada Tío Tendría que haberla puesto Un poco más centrada E intentar meterle Efecto hacia Hacia afuera Ya Tarde Tarde para eso Vamos a centrarnos Un poco en el partido ¿No? A ver si puedo Bueno Juega El Manchester United Esquilina Con Fre Fre es que juega Con Cavani No es el 7 Sí Cavani delante Upamecano Se va a dejar Para Van de Beek Corta Diego Carlos Y vamos a tocar Ahora nosotros Con Kanté Tocando para Havertz Abre a banda Para Azpilicueta Que se equivocan El pase Azpilicueta Mira Azpilicueta Quédate atrás Quédate atrás Azpilicueta No ataques Que ataque Chilwell Tú te quedas atrás Y cerráis en defensa De 3 Porque Azpilicueta Ofensivamente No aporta nada Guami saca con Fred Fred dentro del área Va a cortar Kanté No me digas que ha sido penalti No me digas que ha sido penalti Sí ha sido penalti No, ya ha sido penalti Pues gol de Cavani Pues gol de Cavani Y el penalti 1-2 Perdiendo en Stamford Bridge Esto ya Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Hay que decir que con el Madrid En el último directo Hicimos una remontada Espectacular Al Atlético de Madrid O conseguimos una remontada A ese nivel O nos podemos olvidar De llegar a la final La jugada de United Van de Beek Tocando para ¿Quién era? No sé El 19 de Cisco Y el partido que Se ha ido al descanso Hemos empezado bien De hecho Demasiado bien Con ese gol de Werner Y a partir de ahí Es que No he visto que hayamos generado En las ocasiones United ha tirado dos veces Y ha marcado dos goles Una de ellas de penalti Pero ahí están Ahí están Oye Tienen mucha pegada Juega a Zillets Abriendo para Havertz Havertz Atrás con Kanté Toca con Diego Carlos Chilwell que se mete por dentro Pulisic Pulisic que se va del defensor Dentro de la área Pulisic pasa atrás para Chilwell Y ven Chilwell que marca Venga va Dos a dos El resultado Sigue siendo negativo para nosotros Pero Al menos Empatamos el marcador Y Y a ver Y a ver tío Por lo menos No estamos perdiendo Roba Kanté La juega con Werner Werner atrás con Pogba Este es Chilwell 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 Buscando a Havertz Este con Pulisic Este tenemos Pulisic Que para el centro No va a llegar Zillets Y la sacada defensa De Manchester United Cavani Con Isco Isco parece un exjugador Tío Isco está Madre mía Que partido con el Madrid ayer Y mira que jugó poco tiempo Pero No sé tío Es que no está Isco Hizo un regate tío Y se cayó solo tío Isco es un meme ya Isco es un meme Vamos a jugar Rashford Pierde delante de Upamecano Y salimos ahora Contra con Zillets Zillets la deja para Havertz Ojo Havertz Con espacio Havertz Havertz que marca el tercero Remontamos Los dos goles En Manchester United Y ahora mismo estamos ganando Ahora mismo estamos ganando Queda mucho partido Queda mucha eliminatoria Pero estamos ganando Ahora mismo Al Manchester United Vale United Que le robamos a Pogba Por cierto Decía yo antes United sin Pogba Y Bruno Fernández No claro ¿Cómo va a tener a Pogba? O juro que no ha querido Aunque tenía yo a Pogba Vale Voy a cambiar a Bueno Cambio a Pogba Por cansancio No sé si quitará Kai Havertz Y el último cambio Pues El último cambio Es que me está gustando El partido de Pulisic Me está gustando El partido de Pulisic Que ha generado La ocasión Del segundo gol Que después se ha puesto Un centro también Por ahí En banda Quitará a Chilguelo A Azpilicueta Creo yo Si acaso voy a quitar A Azpilicueta Que Azpilicueta Ahora Como lateral izquierdo Cierre Esa banda Y James Tampoco que se una al ataque Pero sí que pueda Que pueda tener esa libertad Para subir Mason Mahon Que se queda arriba Con Werner Y A ver que tal 3 a 2 estamos ganando No voy a mantener el resultado Voy a intentar ganarlo Y si puede ser Con otro gol más Mejor Vamos a intentar ganar esto Con otro gol más Vale Ha jugado Chilwell Con Pulisic La pone para Havertz Dentro del área Havertz Atrás con Zilets Aquí en Zilets La deja para Pogba Pogba Delante del defensor Casi pierde Toca con Pulisic Pero no Pogba La deja para Zilets Dentro del área Pierde Zilets Y eso no ha sido grande Eso ha sido Un robo Un robo normal No se han hecho los cambios Hasta que no salga Van de Beek Jugando para Correa Correa atrás con Wanmissaka Corta Pulisic Y ahora si Los cambios hechos Y hay un amigo que va a seguir atacando Eh Juega Skriniar Con Wanmissaka Eh No Si 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 era Wanmissaka Bueno Cogosich Atrás con Diego Carlos La abre muy bien Diego Carlos No No va a llegar Casi Pero no Pues nada Pues la juega de United Con Tellez Atrás con Maguire Este es Quien es el 18 Es el Bruno Fernández Que ahora si ha entrado al campo Maguire La deja para Fred De nuevo Harry Maguire Bruno Fernández Con Fred Corta Diego Carlos Y el partido Que se va a acabar aquí 3 a 2 Ganamos al Manchester United Y Bueno Pues nos acercamos un poco A la final De la Caraba Ocamp Pero Queda mucho eh Al menos es un Es un progreso Porque El partido de De la Premier Que jugamos al Comienzo de temporada No se si perdimos 0-3 o 0-4 O algo así eh Fue una locura United nos pegó Un repaso brutal Y ahora pues Hemos ganado el partido Nosotros Y todo lo que hemos tirado Ha ido dentro 3 oportunidades nuestras 3 goles 2 de United 2 goles Ha sido Ha sido efectividad máxima Es que no he tenido Las oportunidades A Isco y Bale Pero a James A James Pues no Pues a James no A James no se le dieron Oportunidades Joe Gomez 78 millones Pues mucho ánimo Para Larsen He entrado a rechazar Lo podría haber dejado Ahí en visto Pero Pero he entrado a rechazar Para que no esperen Porque es que no No hay nada que esperar A ver Willy Caballero No quisiera meterme Donde no me llaman Pero estoy decepcionado Por no haber participado En el partido de ayer Puede que esta sea Mi última temporada Y quiero ayudar A que el club Llegue a lo más alto Esa es mi mayor ambición Así que si me das una oportunidad No la desperdiciaré Vamos a ver Willy Caballero Si llegas a jugar Contra United Mira Bueno Más de dos No nos habrían caído Porque no han tirado Más de dos Pero Pero que no Que no Willy Que no Willy Que no Que no tío Mucho ánimo Willy Pero no No estás para jugar No estás para jugar Willy Estás para retirarte Estás para retirarte Ojo porque Teníamos aquí el replay ¿Verdad? Si esto es el replay Esto es el replay Del partido que empatamos En Copa Por cierto Ya que estamos aquí En el calendario Recordemos Es el 0-3 Contra Manchester United En uno de los primeros Partidos de la temporada Vale Pues aquí vemos El calendario Nada fácil Westbrook With Albion Tendremos al Huddersfield En el replay De la Copa El Huddersfield Que ahora mismo Está en Champions Eso es un detalle A tener en cuenta El Barley Y el Liga Tendremos al Leeds Y una semana después Nos enfrentaremos Al Manchester United En la En la Carago Cup No sé si este fin de semana No sé si este fin de semana De aquí Tenemos FI Cup En caso de eliminar Al Huddersfield Diría que sí Pues voy a mirar Cómo sale el equipo físicamente Porque el siguiente partido Es para Es para suplentes Clarísima El próximo partido Contra el Huddersfield En la Copa Es para que jueguen Todos los suplentes La verdad Físicamente Parece que estamos bien Parece que estamos bien Tío Si estamos bien Voy a darle continuidad A este once Si acaso voy a sacar Romagnoli Lo voy a cambiar Con Diego Carlos Si acaso Lo único cambio Porque le quiero dar Continuidad A este once Y poner a A Kepa Tío Puedo poner Si venga Vamos a dar descanso A Donnarumma Que juegue Kepa Que va a jugar También el siguiente partido O no Donnarumma no Que siga acumulando Porterías imbatidas Porque creo que este partido Es un partido Para tener porterías Imbatidas Chelsea Westbrook Echalbion Uno de los peores Equipos de la división Está penúltimo Lo cual normal sería ganar Pero bueno No sé con este juego Qué esperar Pues espero un 2-1 Justísimo Con seis oportunidades nuestras Una De Westbrook Echalbion Y por supuesto un gol Werner y Pogba Que nos da los tres puntos Nos da la victoria Y nos permite Seguir acechando Al Tottenham Que Entiendo ha ganado No lo vamos a ver ahora Pero bueno Entiendo que sí Ajá fue una cosa Pero era Jugó bien Se lesionó Volvió a jugar Y le fue mal Y de ahí ya no jugó más Sí, la verdad que sí Fue algo así Hola Dark ¿Qué tal? Pues muy bien Yeritex ¿Qué has hecho hasta ahora? Fichar a Romagnoli Y ganar a United Manchester United Fichar a Romagnoli Y ganar al Manchester United Que no es poca cosa Vecaster un seemed solsune No, 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 no Pero no se olvide No se olvides No se olvides No se olvide Until vi Ömer No, no No quiero